¡Hola empoderosos amigos y poderosas amigas! Bienvenidos a una vez más a mi canal. Iniciaré rápidamente con los saludos Rafael Villegas, Mariano Escafati, Pablo Tello Samanés, Nico Eim, Sebastián Joao Jiménez, Juan OMG y Resnik23. Saludos, abrazos, saludos y abrazos. Los siguientes en lista no desesperen, serán saludados en su debido momento. Hay un gran número en la lista pero ya pronto voy a estar haciendo un video el cual es el de preguntas y respuestas que ya por cierto tengo suficientes preguntas para hacer el video y cuando lo haga estaré saludando a muchos, muchos de ustedes. Ahora bien, este video trata acerca de un juego de Roblox o bueno, más que nada del evento de Roblox de héroes. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Estoy recontra, mega, hiper, super, puf, atrasado. El evento termina, hoy lo estoy grabando, hoy 18 termina, 19 creo que es el último día para hacerlo, no sé, ahora vamos a estar viendo. Alguno de ustedes me dijo que hiciera acerca de uno de los tres juegos, el Super Hero Life 2. Yo les dije que sí lo iba a hacer, entonces tengo que hacerlo, ¿por qué? Tengo que cumplir con mi palabra. Y bueno, acá como podemos ver ya estamos en la página de Roblox. Para los que no sepan, bueno, entran acá al símbolo de arriba, las tres rayitas que ya lo expliqué en el otro video que hice de héroes. Y acá abajo aparecen los eventos, ahora mismo hay dos, que es el de Jurassic World y el de héroes. Vamos al evento de héroes, vamos a ver, creo que sí acaba el 19, sí, junio 19, o sea, mañana es el último día, o sea, mañana, a partir de hoy que estoy subiendo el video, será el último día de este evento, así que creo que solo alcanzaré a hacer el juego que me estuvieron pidiendo. Es que he estado muy, muy ocupado, yo quería hacer las tres partes y grabarlas, pero de veras he estado demasiado, demasiado ocupado esta semana. A ver, me pidieron que hiciera este, el Super Hero Life 2, y ese fue el que yo dije que iba a hacer, y sí lo voy a hacer porque yo voy a cumplir antes de que acabe el evento. No sé, déjenme ustedes en los comentarios si quieren que haga la tercera parte, aunque sea para el día de mañana, solo por ver cómo la hago. De acuerdo a lo que me digan en los comentarios, voy a hacer el video mañana o no lo hago. A ver, aquí dice Super Hero Life 2, experimenta una vida de un superhéroe en una ciudad donde el crimen está siempre alrededor. Cuando un nuevo enemigo sale de las sombras, tienes que derrotarlo y tus amigos. Personaliza tus propios superhéroes, luego haz equipo para derrotar supervillanos o ganar rondas de cacería de identidades. Nunca lo he jugado, no sé de qué es, pero hay que probarlo, así que a ver. A ver, dice, hola, soy capitán, cool guy, ¿sabes qué es lo que me hace tan cool? Eh, que ayuda a personas, y tienes zapatos de láser, pero eso no es importante ahora mismo. Voy a hablarte acerca de Super Hero Life 2. A la izquierda está el modo combate para la experiencia completa. En modo combate puedes pelear contra otros jugadores y completar misiones. Luego el roleplay es un modo sin peligros. Ok, tengo un problema porque no sé dónde tengo que participar o en cuál de ellos es la misión de héroes porque no me ha salido nada. Hay de haber entrado en el modo de combate, en el modo de la experiencia completa, a ver qué sucede. No sé si ahí es donde tengo que entrar para el evento o dame igual en cuál entraba, no estoy seguro. Pero ya lo sabremos una vez que iniciemos. Bueno, me había metido hace rato al modo que no era, me metí al modo de combate, pero no. Es en el modo arcade, acá en el arcade modo, ya después de estar mirando un poco porque no encontraba las misiones. Y estaba como que, ¿pero a dónde tengo que ir? Y ya es que me había metido al modo que no era. Ahora sí me salió el anuncio, bienvenido. Bueno, supongo que lo de arriba sí es lo mismo que del video anterior. A ver, las dos misiones son estas. La ciudad está en ataque, únete a tus compañeros héroes para derrotar al supervillano. Y, ¿quién es el héroe escondido detrás de la máscara? Tengo que ganar una ronda de cacería de identidades. Ok, les doy ok. No tengo idea qué tengo que hacer. Dice que para la cacería de identidades necesito dos jugadores como mínimo. Y un jugador mínimo para el otro lado. No sé, quiero meterme acá, entonces, ¿por qué? Se supone que la misión decía acá, que la identidad de cacería era por acá. Pero solo vemos tres personas. Vamos a ser primero el jefe, ya que veo que hay alguien aquí parado. Bueno, ya que importa. Nos unimos todos acá, vamos contra el jefe primero. Luego hago la cacería de identidad. Supongo que una misión es acá y la otra misión es allá. Supongo yo. Bueno, había que esperar un cuello de unos par de segundos. Nunca he jugado esto, por si acaso. Recién entré hace un momento. Simplemente entré al modo que no era. Lo puse a hacer mi traje y todo de héroes. Acá me hice mi traje. Yo sé que no es el mejor traje del mundo. Lo hice menos de nada. Hola amigo, ¿quieres saber un secreto? Sí, sí, dime un secreto. ¿Cuál es el secreto? No lo entendí. ¿Qué tengo que hacer? Sí, 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 está bien. Cállate, calla, calla, calla. No puedo, no puedo hacer que se calle. ¿Cómo hago que esta cosa se calle? ¡Oh, es un destructor de ciudades! Eres el enemigo. Con razón hablaba tanto. Siempre los villanos no se dan fijados de superhéroes. Siempre hablan un montón. A ver, supone que yo puedo volar. Supongo que será esto. ¡Oh, qué genial puedo volar! Pero, ¿cómo me muevo? ¡Oh, esa cosa es gigante! Ok, ok. Supongo que tengo una mano de rayo. Me había elegido... ¡Ah, pero esto me va a asesinar! ¡Ah! No tengo idea de qué hacer. ¡Ah! Primeramente tengo que saber cómo son mis habilidades porque yo no tengo idea de qué hacer con mis habilidades. O sea, puedo volar, pero no sé cómo volar hacia arriba. Si ven, no sube, no sube, no sube. Se queda ahí y no sube. Se queda ahí parado. ¡Oh, ya entendí! Ya entendí, ya entendí. Con clic izquierdo pueden volar. Pueden irse a volar hacia otro lado. ¡Ah! Está genial, está genial. Ok. Ahora sí, ahora sí, ahora sí ya entiendo. Clic izquierdo, vuelo. ¡Oh! Ahora no eres tan bravo, ¿no? ¡Ah, ah, ah! ¿Puedo pelear en el aire? No, no puedo. ¿Dónde están mis compañeros? ¡Mátenlo! Vamos a ver si me paro encima de él. ¿Lo puedo golpear con mi espada? No, no le hago daño. Creo que no le estoy haciendo nada de daño. Allá puedo ver que hay una persona. Hay otro compañero, supongo. Voy a ir a donde está mi compañero. ¡Oh! Ok, ok, ok. Creo que tengo que golpear justo ahí. No sé, tiene un símbolo para golpear. Así que le tiraré con mis rayos. Ahora ha salido que le tengo que golpear abajo. A ver, vamos, muere. ¡Ah, ya! Sí, sí, se hace eso. Hay que golpear en lugar específico. ¡Oh, oh! Me está mirando, me está mirando, me está mirando mal. A ver, voy a tratar de... ¡Ay, ay! Casi me matas. ¡Oye! ¿Qué te pasa? Casi me matas. ¿No te das cuenta? Eso no se hace. ¿Qué te pasa? ¡Muere! Ok, ya, 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 ya entendí. Ya entendí felizmente que voy a matarlo. ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Creo que lo maté, creo que lo maté, creo que lo maté. Creo que se ha quedado poco. No te bugues. No te bugues. No te bugues. Oye, ¿pero qué hiciste el cuso? ¿Y ahora qué le hago? A ver, creo que aquí tengo expresiones. A ver, haré una expresión de enojo. Soy muy enojado. ¡Ah! Tengo cara de enojado. Ven, ¿por qué esto sucede? Ahora soy siniestro. ¡Ja, ja, 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 ja! Voy a volver de nuevo acá donde el boss porque se ha quedado poco hace un rato. Es un momento y no sé, no, no, no funcionó. Ahora sí somos más. Vamos a ver, ahora sí usemos de ese boss. ¡Ok, ya, ya, ya! No eres mi amigo. Me dices que eres mi amigo. Eres mentiroso. No eres mi amigo. Ah, creo que aquí puedo ponerme musiquita. ¡Ah! Musiquita. A ver, ¿qué más me puedo poner? ¡Oh! Ahí está. Musiquita. Listo, me pondré esta. Me pondré esta. Motivación al máximo. Bueno, ya al menos ya sé cómo atacarlo, así que en esta sí vamos allá. Ok, esta vez me moveré al instante porque si no me golpea. ¡Vamos, golpealo! ¡Golpealo! Ah, creo que si somos más personas tiene más vida porque me parece que antes le bajaba más vida. Ya vi dónde lo tengo que golpear, ya vi dónde lo tengo que golpear. ¡Aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Lanzale! ¡Lon, no, 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 no! ¡Ten más cerca! ¡No, ten más cerca! ¡Ah! ¡Lo golpeé, lo golpeé! ¡Vamos a lo de ahí! ¡Ah! ¡Se lo esquivó! ¡Es muy veloz! No, simplemente estoy ciego. ¿Podré pegar volando? Ya lo he intentado hace rato. ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Creo que me puedo recuperar mi vida con alguna habilidad. Mejor me vuelo, mejor me vuelo. Me voy a volar, me voy a volar. Ok, se supone que yo tengo una habilidad para curarme, Healing Factor, pero no sé cómo funciona. No, no se cura, no se cura. ¡Cúrate! No quiero morir, no quiero morir, no quiero... ¡Ay! Me morí. Sí, sí, ahora está demorando. En el anterior murió súper rápido. Entonces su vida es de acuerdo a cuántas personas hayamos entrado en este boss. ¡Oh! ¿Qué pasó con la música? ¡Quiero música! Ahí está. Ahí está. ¡Música! Bien, sin música no es lo mismo, no es la misma motivación. ¡Oh! ¡Ve a golpear a otro! Ahí está. ¡Golpealo a él! A él golpealo, golpealo. ¡Eh! ¡No te voltees! ¿Cómo me muestras eso? Es de mala educación. Acá está el siguiente... ¡Paposa! ¡Ah! Descubrí una mejor forma de golpear. Simplemente vuelo, me dejo caer y se acabó. ¡Multéate! ¡Multéate! Hacia acá, hacia acá, hacia acá. Muy bien. Eres muy, muy obediente. ¡Y lo golpeé! Y él a mí. ¡Se demorando, no! ¡Mírenlo! ¡Cómo cae! Me dieron, me dieron la recompensa. Ahora nos falta una misión. Ok, llevo un rato aquí parado y nadie quiere entrar a la cacería de identidades. Bueno, no sé qué consiste esto. Tres segundos para que inicie. Ok, tengo un cuchillo. A ver, a... Caza a los targets entre los ciudadanos, pero no puedo derrotar a los ciudadanos. O sea, tengo que buscar derrotar a un héroe, pero ¿cómo voy a saber quiénes son y quiénes no son? O sea, entramos tres personas a este lugar, así que solo hay dos personas. Aparte de mí, solo tengo que identificar quiénes son. Voy a ver el comportamiento. Ok, estos dos saltan. ¡Oh, todos saltan! Hay tres saltando. O sea, ¿cómo voy a saber quién es quién? Ok, este está vestido diferente. Voy a golpearlo porque está vestido diferente. Pero no puedo golpearlo. Ok, él era un ciudadano normal. ¿Cómo puedo saber quién no es un ciudadano normal? Supongo que tengo que encontrarme a alguien que esté matando a los ciudadanos o algo así. No sé, no tengo idea. Creo que tengo que golpear así como que a cualquiera. Pero ahora entiendo. No entiendo. Ok, alguien más se fue porque no entendió el juego. ¡Ah! No le puedo pegar. También soy ciego. Voy a terminar matándome yo mismo porque no puedo descubrir quién es la otra persona. Hay una persona más conmigo y no la puedo encontrar. O sea, no tengo forma. Y si sigo atacando a las personas así, sin saber, me estoy muriendo. Miren cuánta vida tengo. Ya tengo la mitad de vida. No sé si se verá diferente. Ok, faltan 40 segundos y solo hay una persona conmigo. ¡Oh, oh, oh! Es diferente, es diferente. Yo creo... ¡Oh, no! Casi me mato, casi me mato. Ok, tengo que tener más cuidado. ¿Ven cuánta vida me queda? Si ataco a quien no es, voy a tener problemas. Ok, ya no me atrevo a atacar a nadie. Lo otro que puede ser es que la persona esté con el cuchillo. Yo pueda verlo y, bueno, ahí saber quién es. No entendí a los finales, nunca entendí. Como pueden ver, he ganado. Bueno, no importa, no importa. Así que, bueno, así es como se ganan las dos cosas. Vamos a ver que he ganado. Vamos a verlos, vamos a verlos. Ok, como pueden ver, me he ganado aquí al perro. Bueno, ustedes vieron que me salió que había ganado, pero... Solo me dieron una de las recompensas. Y la misión me salió y todo como completada. Me puse el perrito aquí, está genial, está genial. Y, bueno, eso ha sido todo por este video. Eso ha sido el evento Super Hero Life 2. Díganme también en los comentarios si quieren que haga la siguiente parte del evento. Aunque yo sé que estaría atrasado porque la haría en el último día, o sea, mañana. No sé, ustedes me dirán si quieren verla o lo hago por mi cuenta. Estaré esperando su respuesta. Like si les gusta este tipo de video, manitas arriba. Y suscríbanse a mi canal que con eso me estarían ayudando y apoyando muchísimo. De veras, ustedes me animan a seguir haciéndoles contenido nuevo. Y sin nada más que decir, hasta un próximo video. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!